Y en Costa Rica este fin de semana los venezolanos se concentraron como en todas las capitales del mundo para exigir el cese de la usurpación del poder de Nicolás Maduro y unas elecciones libres. La embajadora de Venezuela en Costa Rica, María Faría, impulsó el mensaje de democracia de los venezolanos en el exterior. El gobierno de Costa Rica, ante todo le damos las gracias. El pueblo venezolano le da las gracias por su accionar y por su postura contundente ante la democracia de Venezuela. Su lucha ha sido contundente, su postura ante las violaciones de derechos humanos ha sido de manera firme. Y le damos las gracias, porque gracias a ustedes hoy en día la voz de Venezuela no está siendo escuchada. Y aunque la historia puede que tenga capítulos tristes, capítulos duros, aunque una historia tenga muchas derrotas, no significa que esa historia no sea bonita. Y esta historia es una historia bonita porque es la historia de la libertad y de un pueblo que no se ha rendido y después de todo y tanto sigue de pie, defendiendo la democracia, la libertad. Y hoy el gran reto es que no se trata de sacar a nadie, no se trata de tumbar nada, se trata de reconstruir una nación porque resulta que ya hay un nuevo presidente y hay un gobierno de transición y hay un pueblo dispuesto a sacar adelante ese gobierno de transición que traiga de una buena vez democracia, libertad y derechos humanos. Lo que necesitamos es defender nuestras instituciones, defender la democracia, defender la libertad. No tomamos conto nunca más, aprendamos de esta dura elección. Este sufrimiento venezolano sirva a toda América para acabar con los populismos, las dictaduras y los que somos probiosos contra el pueblo y nos respetan los derechos humanos. Yo quiero hablar como un joven venezolano que se ha obligado como millones de nuestros compatriotas a huir de nuestro país, a salir de nuestras fronteras. Unos a buscar un futuro mejor, otros huyendo de la tiranía, de la dictadura y de la indominia que cubre nuestra república. Yo llegué a Costa Rica hace aproximadamente tres años, soy refugiado político como muchos de los que estaban acá. Hoy Juan Guaidó, presidente legítimo de Venezuela, presidente encargado, tiene 35 años y nosotros tenemos que darle un mensaje a nuestra generación, a la juventud, de que tenemos que alzar nuestras voces todos los días en cualquier parte del mundo para decirle que la nueva generación de Venezuela está capacitada para alzar las banderas de la nueva Venezuela. Pero sí de una forma inmediata, porque Venezuela no puede esperar. La crisis humanitaria está matando a nuestro pueblo, estamos viviendo de una forma precaria y creo que hoy es de suma importancia que saquemos a los usurpadores, embajadores que se encuentran aquí en el país. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó.